Gracias y paz, amados hermanos. Como ustedes sabrán, hace ya varios días tuvimos la oportunidad de viajar a Israel y una de las cosas que estuve pensando era hacer un vídeo contando algunas cosas que para mí son importantes a tener en cuenta si piensan viajar a Israel. En este vídeo no voy a hablar de cosas espirituales, voy a hablar del día a día como turista en Medio Oriente y concretamente en la zona de Israel. Me llegaron preguntas curiosas sobre qué hacer, qué no hacer, qué llevar, qué no llevar, qué sería importante tener en cuenta y al final dije voy a hacer un vídeo para explicar algunas cosas que yo creo que es bueno que sepan si tienen pensado venir a Israel. Sabemos que Israel es uno de los destinos por excelencia de muchísimos evangélicos que por motivos diferentes les gusta visitar este lugar. Así que yo quería hacer este vídeo para darles algunas indicaciones de cosas que creo pueden ser importantes a la hora de visitar Israel. En primer lugar, yo creo que es necesario contar con un guía. Se puede hacer un viaje sin guía y sabemos que tener un guía particular hace que el costo del viaje sea más elevado. El problema es que cuando tú no tienes un guía o un medio de transporte particular, en nuestro caso teníamos un autobús para nosotros y un guía. Cuando tú no tienes eso, cada día tienes que buscarte la vida para ir a los lugares, tomar transporte, transporte público, taxi, luego a ver los horarios, a ver si llegas, a ver si hay fila para entrar, si hay que pagar entrada y todas esas cosas. Cuando cuentas con un guía y un programa hecho de visitas, eso ya está arreglado. Cada día te levantas, te subes al autobús y ya sabes las cosas que vas a visitar. Siempre puede pasar algo, puede cambiar el programa, pero el guía te da una seguridad que por tu cuenta no tienes. Llegas a los lugares, los guías conocen a las personas, conocen a los que organizan todo, conocen a las personas que están en la zona de la entrada, conocen a las personas que usualmente están en los puntos turísticos, conocen los horarios, conocen el mejor lugar para ir por la mañana, el mejor lugar para ir por la tarde, el mejor lugar para no ir tal día. Entonces, tener un guía para mí agiliza mucho el viaje. Se puede hacer sin, por supuesto, pero yo creo que se pierde mucho tiempo y comodidad cuando no tienes guía y transporte contratado. Así que, en primer lugar, yo creo que contar con un guía es algo muy bueno. No solo eso, la mayoría de guías no te van a dar todas las referencias bíblicas, se van a centrar en las referencias históricas. Muchos guías son judíos, así que asegúrate de saber qué pensamiento tiene tu guía, porque el pensamiento de tu guía va a afectar a su información. Nuestro guía era un hombre judío argentino y cuando hablaba de Jesús decía que era un buen hombre judío, que cumplió todas las cosas establecidas por Dios en la ley. Y está bien, pero sabemos que Jesús era mucho más que un hombre. Sabemos que Jesús es el Mesías y es el Señor. Quizá te interese más tener un guía cristiano o evangélico. En una parte del grupo de la visita también tuvimos a una mujer que nos guió por la zona de Belén y era católico romana. Y entonces, en un momento de la visita, María quedó bastante exaltada. Todos lo vimos, todos lo notamos, incluso habló de María cosas que estaban fuera de la Biblia y fue la parte que dijimos, wow, se nota sus creencias católicos romanas. Así que tener un guía es muy importante, pero sobre todo ten en cuenta qué tipo de guía quieres tener. Todos te van a dar datos históricos. Para mí la parte importante era esa, los datos históricos. A mí me encanta la historia, me encanta todo lo que tiene que ver con geografía, historia, datos, fechas y escuchar al guía ofrecerme toda esa información me gustaba mucho. Además de eso, yo podía ofrecer al grupo la parte de devocionales sobre los puntos que estábamos visitando. ¿Qué más para mí es importante? El guía, ya lo he dicho. Ahora, tener unas visitas programadas. No hay nada peor desde mi punto de vista que levantarse y perder un buen tiempo con la pregunta ¿qué vamos a visitar hoy? Porque a veces tú no sabes dónde están todas las cosas, tienes que ir a buscar información, tienes que preguntar, ya no sabes qué ver, qué no ver, qué es más importante, qué es más accesible. Por eso, llevar una programación de tus días es excelente. Cada mañana nos levantábamos, teníamos un programa y ponía hoy vamos a ver esto, esto, esto y esto. Hoy iremos en bus a tal lugar, hoy estaremos en tal hotel y eso es muy importante para mí porque agiliza el viaje. Yo creo que sin guía, sin transporte y sin programación perderás un tiempo impresionante y malgastarás mucha parte de tu viaje. Así que tener un programa es indispensable, pero ahí viene otro consejo. Recuerda que estás en Medio Oriente, recuerda que estás en uno de los lugares más turísticos del mundo, así que recuerda que el tráfico, las visitas y los horarios pueden afectar al programa. Ten una mente abierta y flexible. A veces el guía decía hoy vamos a ir mejor aquí porque ese lugar hoy está con mucha caravana, mucho tránsito, vamos a perder medio día en la carretera, no vamos a ver casi nada y nos compensa más ir hoy a ese lugar. Hay que tener la mente flexible y abierta en ese sentido. Si eres de esas personas cabezonas y testarudas de no, yo quiero ir allí, hoy ponía el programa esto, mejor no vayas, lo vas a pasar muy mal. Sí que les voy a decir una cosa desde ya. La gente testaruda, cabezona, quejica, mejor que no vaya a Israel y mejor que no vaya a Medio Oriente porque muchas cosas pueden pasar a nivel de logística, de tiempo, de visitas y si eres una persona cerrada y testaruda, allí vas a estar de mal humor en alguna ocasión porque pueden surgir cositas que cambien el programa. Ten un programa pero ten una mente abierta porque puede verse alterado y confía que el guía te va a saber llevar por el mejor lugar posible. Otra cosa importante, en mi caso, la próxima vez que vaya, si Dios quiere, en 2025 volveremos, pero hay algo que me voy a llevar, pastillas para el estómago. No todo el mundo acepta bien todas las comidas, no todo el mundo. Así que recordemos que estamos en Medio Oriente, nuestra gastronomía es muy diferente y a mí me pasó en Israel un par de días lo que me pasó en México. En México me cayó muy dura la comida a mí porque tiene mucho picante, especias diferentes y a mí me cayó fuerte, sobre todo la comida de la calle. En Israel me pasó igual, con la comida del hotel no tuve problemas porque había variedad, desde ensaladas, frutas, embutidos, carne de pollo, carne de res, luego tenías pescado, tenías sopa, podías elegir, pero en la calle las cosas ya no se ven igual y hay puestos de todo tipo, hay condimentos de todo tipo y casualmente a mí me cayó mal las dos veces que comí cordero en la calle. Un par de veces fuimos a comer algún shawarma típico, lo pedí de cordero y me cayó pesado, me cayó mal. Es bueno tener algún tipo de pastilla que te aligere la digestión y te alivie el dolor de estómago porque si no vas a pasarte un día en el hotel con malestar, con mal de barriga, a lo mejor hay otros que no les pasó nada, pero si tienes eso te lo tomas en media horita mejora y sigues con el turismo porque si no puedes perder un día de tu viaje en el hotel. Así que alguna pastilla siempre es bueno tener, no sólo para el dolor de estómago, llévate una para el dolor de cabeza. ¿Quién sabe si un día descansas poco, no duermes bien y no te levantas muy fino? Es bueno tomar algún medicamento para el dolor de cabeza porque no dejes que esas pequeñas cosas alteren tu viaje. Otra cosa, te recomiendo madrugar. Es bueno empezar las visitas bien temprano, ahí hay mucha vida desde tempranito y si quieres empezar tus visitas a las 12 del día ya es casi la hora de comer y vas a perder muchísimo tiempo. Te recomiendo empezar temprano las visitas, ponle 7 y media, 8 de la mañana, ya salir con tu visita, ya habiendo desayunado y todo y volver temprano al hotel, ponle 6 de la tarde, 6 y media de la tarde. Se cena temprano, en los hoteles normalmente cena temprano y te aseguro una cosa, vete a dormir 9 de la noche, descansa bien para despertarte 6 de la mañana y aprovechar el día. A veces tenemos tendencia a llegar a los hoteles 9, 10 de la noche, nos ponemos a ver tele, el móvil, hablar con gente, nos vamos a las 12 y ahí ya cuesta levantarse temprano. Haz un esfuerzo y esos días acuéstate pronto para levantarte muy muy tempranito. Otra cosa que para mí es importante, el tema Shabbat. El tema Shabbat cuando estás en la zona de Jerusalén es muy fuerte. Si el tema Shabbat te pilla en la zona de Tel Aviv, no tienes problema. Si el tema Shabbat te pilla en una zona árabe, no tienes problema. Pero si el tema Shabbat te pilla en Jerusalén, tienes un serio problema. Yo había visto algunos puestecitos en la calle y estaban regentados por personas que yo veía que eran árabes. Entonces yo digo, mira, aunque ellos hagan su Shabbat, algún puestecito abrirá, algún puesto siempre abre, ¿no? Hasta en España, los días de domingo que cierra todo, tenemos esos puestecitos que muchas veces lleva gente de Pakistán, la India, y entonces vemos esos puestecitos y nos sacan de un apuro. Yo pensé eso. Ahí yo no cené casi nada el día anterior, el viernes, porque el Shabbat empieza el viernes seis de la tarde aproximadamente y va hasta el sábado seis de la tarde aproximadamente. Y yo el viernes no cené mucho porque fue un día que me cayó pesada la comida. Y recuerdo que pensé, bueno, mañana, mañana desayuno viene. Pero como me cayó pesada la comida y nos pilló en un día de fiesta, de descanso, yo esa mañana no bajé a desayunar tampoco. Y pensé, bueno, lo como viene. Pues cuando llegué, el restaurante no estaba sirviendo comida, salí a la calle en busca de un puestecito y, hermano, no encontré nada abierto. Y tú no sabes lo desesperante que empieza a ser no haber cenado, no haber desayunado, estar a punto con hambre de comer y salir a la calle y no encontrar nada. Y preguntar a un taxista y que te diga, si no te vas a la zona árabe de la ciudad antigua, no vas a comer. Porque aquí está todo, todo, todo cerrado. Y el hotel tampoco nos ofrecía comida ese día. Así que ten en cuenta el Shabbat. ¿Por qué? En Jerusalén, en momento, en horario de Shabbat, no hay tren, tranvía, no hay autobuses, no hay transporte público, hay servicio de taxi, lo hacen normalmente personas árabes, pero no hay nada. Estación de bus cerrada, estación de tram cerrada, servicio público cerrado, restaurantes cerrados, tiendas cerrados, supermercados cerrados, puestecitos cerrados. Y tienes que tener eso presente para tener comida. O te tomas un taxi y te vas a la zona árabe, ciudad antigua, y ahí puedes comer con tranquilidad. Otra cosa importante. Recuerda que estás en Medio Oriente. Si vas a algunas zonas de frontera y encuentras personas que están con metralletas, no te asustes porque ahí es lo normal. Aquí, en Europa, no es algo común, pero allí sí. Incluso cuando vas a la zona de Palestina, hay carteles advirtiendo que no son bienvenidos los judíos. Eso da una sensación rara al cuerpo, porque eso no te lo encuentras aquí en Barcelona y eso para nosotros es extraño. Pero vas a ver esos carteles, en la frontera vas a ver personas con metralletas, mucho soldado, pero entiende que estás en una zona donde hay conflicto constante, donde entre los vecinos no se llevan bien, se controlan mucho y tiene que haber mucha seguridad. No te asustes y prepárate para ver mucho soldado con metralleta en los alrededores. Otra cosa interesante. Si has viajado a países árabes, recuerda algo. Recuerda que si has ido a países árabes, te van a poner mucho problema para entrar a Israel, porque te preguntan mucho, te miran el pasaporte y no miran con mucho agrado cuando una persona ha ido a países árabes. Te van a hacer muchas preguntas, te van a cuestionar muchas cosas. De la misma manera, si en Israel decides visitar alguna zona de Palestina, cuando vuelvas y te pregunten directamente si has pasado por Palestina, vas a tener que decirlo. No mentimos los creyentes y simplemente diles la verdad, diles que has visitado lugares porque estás viendo un tour cristiano y algunos lugares están ahí y ya está. Pero prepárate para esas preguntas, prepárate para recibirlas porque ellos controlan mucho el tema de si has tenido contacto o con personas árabes o con países árabes que puedas haber visitado. Si hay alguna otra pregunta que se les ocurra... ¡Ay, ay, ay! Yo quiero decirles otra cosa antes de que se me olvide. El tema del dinero. Es muy fácil pagar allí en dólares y en euros también. A mí me sorprendió eso. Igual dólares sí, pero el euro no sé si... Pues sí, en muchos sitios te cobraban, tanto en dólar como en euro. Pero ojo, la conversión del shekel, que es la moneda de ellos, al euro o al dólar, la hacen un poco a su manera y lo redondean un poquito para arriba. Si llevas dólares o llevas euros, puedes pagar en la mayoría de sitios. Y además, si llevas tarjeta de crédito, puedes pagar en la mayoría de sitios. Y a lo mejor tu banco, como el mío, es un banco que apenas cobra comisión por pagar en el extranjero con tu tarjeta. Pero también te recomiendo cambiar un poco de moneda porque cuando ves precios y los ves en shekel, es más difícil que te hagan un engañito a la hora de hacerte la conversión. Pero llévate el dinero de aquí porque cambiar la moneda allí, pues, son un poco pillines a la hora de hacer los cambios. Y otra cosa que no puedes olvidar, estás en un país donde hay cultura del regateo. Yo llamo regateo y espero que me entiendan al hecho de que aquí hay esto y vale 200 shekels. Y tú le dices, no, lo veo muy caro. Ah, yo te doy 100 shekels. Ah, no, no, no. Y se van a poner bravos. No, no, no. Y tú dices, bueno, no pasa nada, me voy. La mayoría de veces van a ir detrás de ti y te van a decir, bueno, 180 shekels. No, 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 esto está muy caro. ¿Cuánto me da? 100 shekels. No, no, 160. Bueno, 120. Y es cultura de regateo. Vive la experiencia. Yo te animo a vivir la experiencia. Esto en muchos países no se puede hacer. Si yo voy a comprar ropa aquí a Barcelona, a una tienda de una calle de ropa, de tiendas de Barcelona y me dice, la camiseta esta vale, la camiseta esta de Zara vale 30 euros. Y yo le digo, te doy 20, me va a decir, váyase a su casa, vale 30 euros y si no, no venga a molestar. Pero ahí estás en una zona donde hay mucha cultura del regateo. No regates en las tiendas de centros comerciales. Hay centros comerciales donde hay Zara, hay Hugo Boss, hay Calvin Klein, hay tiendas, no sé, otras marcas que puedan ser conocidas en sus países, pero ahí no regates. Ahí esas tiendas no creo, creo yo, no lo viví, no lo intenté, pero me sugirieron que ahí no regateara. Pero las tiendas de la calle. Nosotros teníamos unos amigos que venían con nosotros en el viaje. Uno quiso llevar dos vestiditos a sus nenas pequeñas. Los dos vestiditos sumaban como 300 shekels y se los acabó llevando los dos por 120 o 100 shekels. Así que se puede regatear y ahí te dejo el consejito por si quieres vivir tu experiencia. A mí me salió fatal. Yo intenté, ay hermano, se lo cuento para que se rían de mí un rato. Yo intenté regatear un día. Habían unos camellitos de peluche que yo quería comprar y valían 25 shekels cada uno. Y yo dije, perfecto, pero yo llevo 61 shekels solamente. Es lo que me quedaba y quería gastar el dinero. Y digo, voy a comprar los tres camellitos y aprovecho y hago lo del regateo. Y llegué allí y le dije al hombre, tengo 60 shekels. Y el hombre me dijo, no, 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 vale 75. ¿Cómo te lo voy a dejar en 60? Le digo, no tengo más. Mira, yo tengo 60 y yo es lo que te puedo dar. Y me iba. Y Cleicia quería llevar esos camellitos para nuestros sobrinos, pero no me salió bien. El hombre no me fue a buscar. Y digo, bueno, tengo 61 shekels y 5 dólares. 61 shekels y 5 dólares. ¿Saben qué me pasó? Que mi cabeza pensó que los dólares en ese momento. Yo ya sabía que no era así, pero en ese momento pensé que los dólares eran como los shekels. Y yo pensé. Y el hombre me dijo, vale, 61 shekels y 5 dólares. Y yo en mi cabeza dije, he ganado, ¿no? Porque 61 más 5 da 66. Valía 75 shekels. Entonces yo he ganado. ¿Por qué? Porque le he conseguido bajar unos 9 shekels al asunto. Oh, hermano, salgo de esa tienda y te aseguro una cosa. El de la tienda salió a preguntar, oye, ¿y de dónde eres? Y hay más españoles que puedan venir aquí. Llama a tus amigos a comprar. Y tocó hasta el sofá. Y yo digo, encima que me ha hecho el descuento, ¿está tan alegre? Cuando salgo y digo, ay, amigo mío, que un dólar son como 4 shekels, más o menos. Y yo, 5 dólares a 4 shekels son 20 shekels. 61 shekels más 20 shekels. Yo le he pagado de más. Le he pagado 81 y valían 75. Claro que el hombre tocó el sofá. Claro que el hombre se puso contento. Claro que el hombre lo celebró. Claro que el hombre quería ver más españoles comprando en su tienda. Hermano amado, vive tu experiencia regateando en Israel. Pero sobre todo, calcula bien para que no te pase lo que me sucedió a mí. Pero mira, yo me puse nervioso en ese momento de regatear. Quise salir victorioso y al final el hombre lo celebró porque se llevó hasta propina. Pero puedes hacerlo. Hay muchas cosas allí que te vas a llevar más baratas porque allí normalmente se regatea el precio. Pero hazlo con cabeza, no como yo, que quise salir ganando y al final le dejé un dinerito extra al de la tienda. Pero no pasa nada. Me llevé la experiencia y ahora nos reímos de eso porque tampoco fue una gran cantidad. Si tienes alguna otra pregunta sobre el tema de viajar a Israel, cualquier cosa, déjala en los comentarios. Le echaré un vistazo a los comentarios dentro de un par o tres de días. Y si hay varias preguntas, quizá hago una segunda parte de este vídeo. ¿Para qué? Para que así podamos salir de dudas en otros asuntos así prácticos de viajar a Israel. Así que cualquier cosa en los comentarios y yo preparo otro vídeo para responder esas preguntas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.